Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas. Es cierto que cuando adoptas un cachorrito, con el paso del tiempo cambia o incluso crece más de lo que crees. Pero la historia que están a punto de escuchar en verdad tiene un giro inesperado. Su vivía en China y decidió que sería una buena idea adoptar un perrito para su familia, por lo que eligió un mastín tibetano. Una raza que es muy popular en el país asiático y que incluso es utilizada como perro de protección debido a su gran tamaño. Todo parecía normal, solo que había un pequeño detalle que les llamaba mucho la atención. El cachorrito comía y comía demasiado. Y mientras el tiempo pasaba, el curioso animal cada vez crecía más y más. Y con él, obviamente, su apetito. Podía llegar a comer una caja completa llena de fruta y hasta dos paquetes de pasta por día. Imagínense, llegó a pesar el cachorrito 113 kilos a los dos años de edad. La economía de esta familia estaba tambaleándose con el enorme apetito de la mascota que comía como camarógrafo. Al poco tiempo, comenzaron a notar otra cosa. Un comportamiento, pues, algo extraño del perrito. Le gustaba al perrito pararse en dos patas. Incluso caminaba así. Su y su familia comenzaron a dudar que el supuesto mastín tibetano fuera algo más que un simple perrito. ¿Quieren saber qué animal era? Pues, nada más y nada menos que un osesno. Así, sí, como lo oyen. Había vivido en el engaño y con una cría de oso como mascota. Como quien dice, le dieron gato por liebre. Bueno, más bien en este caso sería oso por perro. La mujer contactó de inmediato a las autoridades y ellos fueron por el pequeño gran oso. Y es que al verlo, las autoridades quedaron sorprendidas. Decían que medía más de un metro. Al llegar al centro de rescate de criaturas salvajes, confirmaron que se trataba de un oso negro asiático que, de hecho, estaba en peligro de extinción. La historia se hizo, obviamente, viral en China y la gente no podía creer cómo la familia pudo haber sido tan ingenua, por no decir tan mensa, y pues nunca haberse dado cuenta de que era un perro, de que se trataba de un oso. Y para sorpresa de todos, este no ha sido el único caso. Es por eso que Sue y su familia pasaron a la historia como la familia que hizo el oso. Esto fue No Me Digas.